Música ¡Cie, regadas y fronteras! ¡Así se construye la riqueza europea! ...racista queremos denunciar una situación extremadamente grave. El próximo 27 de abril, o sea mañana, está prevista la deportación de una mujer de Serbia, presa en el CIE, madre de dos niñas de uno y dos años. Al detenerla, sus CIE se quedan en una situación de desprotección, en particular el más pequeño, que aún es lactante. La suspensión forzada de la lactancia materna a causa del internamiento afecta gravemente los derechos de niña como lactante, en concreto su derecho a la supervivencia y desarrollo. Dicha situación, además, es contraria a su interés superior y vulnera el derecho a la vida familiar. Todos estos derechos son muy fundamentales y el Estado español está obligado a garantizar y promover. Por otra parte, si se llega a efectuar la deportación, es probable que los niños pasen a disposición de los servicios sociales y no sabemos si podrán volver a reunirse con su madre. La separación de madres de sus hijes es una de las muchas violencias racistas, capitalistas y patriarcales que se perpetúan contra las mujeres migrantes y racializadas, en especial hacia quienes se encuentran en situación administrativa irregular y presa en los CIE. Denunciamos también que muchas de las mujeres que se encuentran en el CIE de Barcelona fueron detenidas en otras ciudades del Estado, situación que dificulta las visitas de familiares y la posibilidad de ver a las niñas. Esta dispersión hace que queden desprotegidas también a nivel legal, ya que los abogados de oficio se encuentran en la ciudad de la detención y a menudo ni siquiera se ponen en contacto con ellas. Desde el Grupo de Apoyo y la Red Jurídica Antirracista exigimos que se deje sin efecto la deportación y se tomen urgentemente las medidas necesarias para garantizar los derechos vulnerados de la madre y de las niñas. También llamamos a que la gente que está aquí socializándose en la concentración alza la voz por este tema y que no deje de venir a estas instancias, que no deje de poner el cuerpo acá, que no deje de comunicar estas situaciones porque tanto como esta compañera, muchas otras también están pasando por situaciones similares y otras violencias varias que viven y superviven dentro de los muros del CIE. ¡Abajo los muros de las prisiones! ¡Abajo los muros de las prisiones! ¡Abajo los muros de las prisiones!